Tengo a mi lado a Danny Joe, norteamericano, experto en temas sociales y políticos en toda América Latina, pero especialmente en Haití. El año pasado lo tuvimos en esta misma plataforma, impolíticamente correcto, y ahora, una vez más con él, vamos a tener una conversación por el día. Oye, es una familia poderosa de Haití. Y los bulos, ellos son los grandes dueños, y eso es lo que duele. Muy, pero muy, digamos, interesante, sacando temas que no se habían expuesto hasta ahora entre tres países. Estados Unidos de Norteamérica, República Dominicana y Haití en el centro. Es una muy buena pregunta. Y desde el Bronx y Harlem y Los Ángeles hacemos la misma reflexión. Todos los días preguntamos, todas esas drogas y crack y heroína y armas, ¿cómo llegan al sur del Bronx? ¿Cómo llegan a Brooklyn? Acompáñanos en esta conversación hasta el final. Dani, ¿no te parece sospechoso el hecho de que Barbecue se esté manejando como un político, como un estadista? ¿Le hace llamados a Ariel Henry? ¿Le sugiere que no permita que la gente salga a la calle? ¿Se dirige a la gente como tal, no salgan a las calles? Dice, no abran las escuelas, etc. ¿No te parece sospechoso eso? Bastante sospechoso. Parece que Barbecue tiene mucho patrocinio en el estado. Son bandas paramilitares. Tenemos ya como dos años preguntando medio millón de armas ilegales en Haití. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene ese poder de Barbecue? Él se quiere presentar como un verdadero patriota que defiende los sectores humildes de Haití, pero también es alguien responsable por muchísima violencia. Han hecho un bloqueo ahora contra las principales fuentes de gasolina, de petróleo en Haití. Entonces, ¿quién es el que más sufre? Es el pueblo cotidiano. Pero hay gran parte del pueblo, y me consta, porque nuestra plataforma ha recibido ataques de nacionales haitianos. Y cuando uno ve los comentarios, ¿se refieren a Barbecue como un libertador? Tengo mis dudas de eso. He seguido muy de cerca. Sí puedo decir con plena confianza que no es una solución. Otra invasión, otra ocupación. Si los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, con el gobierno canadiense y francés, logran tener otra invasión, sería la quinta invasión y ocupación de Haití en menos de 100 años. Los pueblos haitianos que están en las calles hoy de nuevo, tienen ya un mes que tomaron las calles de nuevo, ellos están pidiendo más libertad, más soberanía, todo está subiendo, el costo de la gasolina. Para un solo galón de gasolina en Haití fácilmente son 20 dólares norteamericanos. Estamos hablando de algunos mil pesos dominicanos, más o menos. Imagínense, imagínense. Ahora bien, la clase empresarial de Haití tiene un negocio con barbecue. O sea, a ellos le sacan beneficio a tener el país paralizado. Entonces, en esa misma línea, tú hablaste de las armas. Recuerda que Estados Unidos ha dicho que esas armas vienen de Miami. Y a mí lo que me pregunto es, ¿cómo pueden salir esas armas de Miami en Estados Unidos burlando los distintos filtros de seguridad? ¿Es que acaso barbecue tiene un know-how que le permite burlar los sistemas de seguridad de Estados Unidos? Es una muy buena pregunta. Y desde el Bronx y Harlem y Los Ángeles hacemos la misma reflexión. Todos los días preguntamos, todas esas drogas y crack y heroína y armas, ¿cómo llegan al sur del Bronx? ¿Cómo llegan a Brooklyn? Siempre ha sido, hay varias películas de Hollywood que son bastante buenas en ese sentido, incluyendo la American Gangster con Denzel Washington. Entonces, bueno, son las familias más ricas de Haití que están escondidas allá en Pétionville. Ellos nunca son afectados por todo ese caos social. Ellos se pueden esconder allá, los bulos y las otras familias más ricas. Billo, el señor Billo. Sí, sí, se pronuncia bulos en creol. Esas familias, que históricamente son los grandes dueños, junto con los intereses empresariales norteamericanos y franceses y canadienses, ellos son los que tienen más influencia. Entonces, el papel de barbecue hasta el día de hoy, creo que no se ha quedado muy claro. Ahora hay otra pandilla, el JPEP, que sería como que la confederación de gangas del pueblo, mal traducido, pero más o menos esa es la idea, que se está enfrentando con la confederación de pandillas, las nueve pandillas de barbecue. Entonces, es como una guerra civil allá en Puerto Príncipe. Ahora bien, si tenemos una guerra civil y tenemos al pueblo haitiano en el medio y tenemos a la ONU que ha dicho que no van a ocupar directamente, pero que apoyarían a cualquier país que lo haga. Pero cualquier país, en este caso, en verdad es República Dominicana. ¿Has pensado tú, has reflexionado cuál debería ser el papel de República Dominicana en todo esto? No sé si sabes, pero aquí se ha propuesto que República Dominicana ocupe Haití. Y se ha propuesto sobre la lógica de que supuestamente, actualmente, República Dominicana lo que está es perdiendo. Entonces, para ganar algo de un supuesto mercado de 11 millones de consumidores, República Dominicana tiene que ir a Haití. ¿Te parece plausible esa idea o no? Plausible jamás. ¿Cómo se sintió el pueblo dominicano en 1916 hasta 1924, cuando el ejército gringo invadió aquí y ocupó por ocho años? ¿Cómo se sentía el pueblo dominicano el 28 de abril de 1965, cuando 42 mil marines invadieron de nuevo a tu patria, la patria de Duarte de Camaño? Y nosotros vimos la resistencia, entonces, el patriotismo, la independencia, Ho Chi Minh explicaba eso. Aunque nosotros somos un ejército campesino contra el imperio norteamericano más fuerte en la historia, ¿quién fue vencido en Vietnam? Entonces, el pueblo haitiano va a resistir cualquier ultraje, cualquier invasión contra su dignidad nacional. ¿Odia el haitiano al dominicano? Bueno, conversamos de eso el año pasado, jamás he participado allá en muchos... ¿Cómo tú interpretas, por ejemplo, agresiones que se dan en donde el ciudadano haitiano termina apartando la cabeza de un cuerpo? La cabeza de su respectivo cuerpo. No sé si sabes lo que pasó acá recientemente con el tío de un reconocido nacionalista dominicano, el general José Miguel Soto Jiménez. ¿Y cómo terminó eso? ¿Cómo interpretarlo que no sea de esa manera? Bueno, actos individuales de odio, de violencia, ¿verdad? No podemos caer en la conclusión equivocada y hacer un estereotipo contra todo un pueblo de 11 millones y pico de personas. Sería como decir cuando haitianos aquí en Santiago y en otra parte del país fueron ahogados en el pasado. Eso no fue un acto del pueblo dominicano. Esos fueron individuos motivados por el odio. Entonces, no te puedo negar que sí hay haitianos con un nivel de ignorancia que han hablado de esa forma contra dominicanos, pero no es un fenómeno cultural generalizado. Mira, voy a aprovechar tu presencia. Tú has estado en Haití y hay un tema que se dice por ahí. ¿Tú has escuchado de que en Haití hay tierras raras? ¿Tierras raras? Sí. ¿Has escuchado eso? ¿Sobre eso? Explíqueme las tierras raras. Bueno, son las tierras que se utilizan en la confección de los más sofisticados productos que usamos, ya sea celulares, tabletas, pero sobre todo en la industria del auto eléctrico. Entonces, ahí es indispensable ese tipo de materia prima para producir, por ejemplo, las baterías. Sí, claro. Yo sé de eso. Hay oro en Haití y están todos esos minerales que son imprescindibles para los carros, los aviones, los teléfonos. Entonces, esa mentira, esa mentira que Haití es pobre, yo creo que es una guerra de información de parte de CNN, el New York Times o Fox. Tanto los liberales como los republicanos siempre están diciendo que Haití es tan pobre. ¿Por qué entonces han invadido y han ocupado y siempre han preocupado tanto con Haití? Secuestraron al presidente Jean Bertrand Aristide en el 91, después volvieron a secuestrarlo en el 2004. Por eso que el pueblo haitiano pide de nuevo que lo dejen en paz, que la embajada norteamericana, que los servicios de inteligencia, que el Pentágono no debe de tener la última palabra decidiendo quién es el primer ministro, quién es no. Porque Ariel Henry, él es el primer ministro ahora, pero nunca fue votado. El pueblo quiere votar, el pueblo quiere participar democráticamente. O sea que tú me estás revelando a mí que las ocupaciones militares de las potencias en Haití han tenido un espíritu estrictamente económico. Claro. Y vienen también para aprovechar la mano de obra haitiana bien barata. Igual que aquí, grandes sectores de dominio, de dominación económica aquí en República Dominicana se benefician también porque la mano de obra que es denominada ilegal, no hay beneficios, no hay días libres. Entonces se puede super explotar. Tú has estado en Haití ya en varias ocasiones. ¿Sientes que el haitiano está consciente de eso que acabas de decir, del interés que tienen estas potencias en ocupar sus pueblos? O sea, ¿es consciente el haitiano de que hay oro? Pero es consciente también de que hay tierras raras. Te lo digo porque las tierras raras serán o van camino a ser más valiosas que el oro. Yo creo que el pueblo haitiano tiene esa dignidad, esa conciencia nacionalista. Ellos son capaces de entender el potencial que ellos tienen. Y eso es lo que yo más oigo cuando yo estoy en Haití, en Cabo Haitiano, en el sur, en Puerto Príncipe, en la Estén, en CEMAC. Estudio, creo, el haitiano desde 1998. Y yo voy para escuchar y para aprender y para compartir ideas, igual que aquí en tu país. Y siempre me has recibido. ¿Tú caminas tranquilamente por las calles de Haití? Sí, pero Puerto Príncipe se ha puesto difícil. Te lo digo porque he escuchado de zonas en las cuales la gente blanca como tú no puede caminar. No, eso es otro estereotipo. Yo he caminado en Haití desde mi primera visita. He ido, no sé, 30, 40, 50 veces. Han sido experiencias bien bonitas. Ahora, si tú tienes una cadena o un teléfono fuera, te lo puedes arrebatar. Igual que aquí en la Duarte y con París. No, igual que aquí no. Igual que aquí no. Igual no, pero hay que ser consciente. ¿Nunca has tenido miedo de ser secuestrado en Haití? No, yo trato de no tener miedo porque estoy llegando de Brasil ahora. Hay un dicho brasileño que aquel que tiene miedo solo vive la mitad de su vida. Entonces yo lo quiero vivir a plena turno con mis hijos, con mi familia y siempre cuestionar y aprender. Pero tampoco soy bobo. No voy a ir a Haití en un momento demasiado peligroso. Pero el año pasado también era peligroso. Háblame de Guy de Filipe, que en un momento se vislumbró como el líder de Haití y de repente como que se fumó o lo esfumaron. ¿Qué ha sido de Guy Filipe? Bueno, Guy Filipe intentó un golpe de estado en el comienzo del 2000. Era una especie de dirigente guerrillero, pero no tenía una base popular. Para mí fue como otro oportunista que recibió ayuda desde el extranjero para dar otro golpe de estado. Entonces hay muchos actores así en Haití, oportunistas. Pero él vive muy bien. Él vive en una parte de Haití que tiene un lago inmenso y tiene su propio campo de fútbol personal. ¿Sabías eso? Sí, sí. No tiene sentido. O sea, un ex guerrillero que vive en una montaña. Yo he visto las filmes y cada vez le hizo un documental. Y ese señor vive como si fuera una especie de jardín del Edén. Hay dos Haitíes. Está el Haití de arriba a arriba, de Petionville, de Pellegrin, donde fue asesinado Jovenel Moïse. Se parece a Santo Domingo. Hay dos Santo Domingos. No se puede comparar a Cristo Rey con Arroyo Hondo. Son dos mundos diferentes. ¿Tú has ido a Cristo Rey? Conozco. Bueno, yo vengo de ese sector. Mira, otra preguntita que no se me puede quedar y tiene que ver con Jovenel Moïse. Ya que lo mencionaste, ¿qué tú has escuchado en las calles de Haití sobre su trágico deceso? ¿Quién dice la gente en las calles que fue el responsable de eso? Ellos culpan a 18 o cuidado si fueran 26 paramilitares, agentes colombianos. Esa es la versión oficial. Esa es la versión que yo más he escuchado. Ahora siempre hay bochinche, ¿verdad? En la política, ellos dicen que Jovenel de repente se está girando hacia Rusia, hacia China. Los gringos querían acabar con él. Bueno, yo acompañé cuantas protestas gigantescas contra Jovenel. El pueblo quería sacarlo del poder. Lo veían como un vendepatre, como un títere de los gringos de Francia. Pero no quería tampoco causarle ningún daño personal. O sea, que la misma gente que estaba pidiendo que saliera, que abandonara el poder tras la forma en que lo finiquitaron, estaba ya del otro lado. Gente empática hacia su figura, pidiendo justicia. Yo diría que el pueblo se quedó muy indiferente. Porque yo salí el día anterior, el 5 de julio del año pasado, y muchos de los dirigentes sociales comentaron, bueno, amanecimos ayer con hambre, se murió el presidente, fue asesinado, y hoy nos levantamos con la misma hambre. Yo vi mucha indiferencia. Ellos querían sacarlo del poder, pero no asesinarlo. El panorama, según lo que pintas, yendo desde barbecue hasta esta indiferencia, me describe a un Haití cada vez más particular, cada vez más diferente. Tu postura en torno a la Unión Africana, que decidió no aceptar la incursión de Haití, precisamente. Y diplomáticos haitianos reaccionaron a esto, planteando la descendencia e incluso nombrando el pueblo de África, de donde desciende la nación de Haití. Sí. Esperamos que la Unión Africana, el CELAC, otros organismos, el grupo de Shanghai, el pueblo haitiano sí, ha llamado que ellos participen, porque están cansados de lo que ellos llaman la troika de maldad. Las Naciones Unidas, el gobierno norteamericano y la organización de Estados Americanos, ya fueron ocupados desde el 2003 hasta el día de hoy. Las Naciones Unidas sigue allá con su misión. Hoy es más burocrática, ya no es tanto militar. Pero las Naciones Unidas, con 30 mil soldados brasileños, soldados chilenos y argentinos, de Nepal, de muchos otros países explotados, llevaron a cabo masacres allá en Puerto Príncipe, en Fort Nacional, en Cité Solé. No se ha hablado de eso hasta el día de hoy. Entonces va a haber mucha resistencia si hay otra ocupación. Dani, gracias por participar en Impolíticamente Correcto, dándonos, digamos, tu visión de la problemática haitiana. Una última, digamos, cosa que no se puede zafar. Tu mensaje a los militares dominicanos que insisten en que tenemos que ocupar Haití. Hay dos o tres militares dominicanos que están en eso. Bueno, yo me acuerdo en el 2000, cuando yo vivía aquí, trabajaba con los padres Rogelio, ya en tu sector, en Cristo Rey. Estaban atrás de unos haitianos que habían invadido una casa, habían robado gallinas y otra cosa, ¿verdad? Y ahí se armó una violencia contra la población haitiana. Y claro que eso duele, ¿no? Aunque un ladrón es un ladrón, hay que defender la casa de uno, ¿verdad? Pero yo siempre preguntaba, los grandes intereses norteamericanos han estado saqueando, han estado explotando tu país, el Cibao, el Sur. Esto aquí es un país gigantesco de minerales, de recursos, está el bar de gold y todo. Entonces, si un haitiano roba una gallina, lo quieren asesinar o lo asesinan. Pero los gringos, el gran capital, está saqueando tu país hace cuantas décadas. ¿Dónde están esos generales patriotas como Rafael Domínguez, como el coronel Camaño? Eso es mi mensaje a ellos, si nos están acompañando. Dani, gracias por tu participación. Suerte y que sigas disfrutando acá tu periplo por República Dominicana. Y a ustedes, gracias por acompañarnos hasta la parte final de esta conversación. Seguimos con Impolíticamente Correcto en el próximo capítulo. ¡Gracias!